Muy buenas noches, estimados participantes, el día de hoy continuando con la segunda sesión del diplomado de gestión pública, tenemos la grata presencia de la doctora Juliana Paredes Fiestas, quien es abogada especializada en regulación, derecho de la competencia y políticas públicas, se ha desempeñado como funcionaria pública en la agencia de competencia peruana por más de nueve años, cuenta con experiencia en la elaboración de proyectos normativos, solución de controversias en materia jurídica económica, dirección ejecutiva de áreas legales, representación de entidades públicas, en foros internacionales y en la docencia universitaria. Asimismo, es miembro de la Asociación Iberoamericana de Estudios en Regulación y de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, ya los había saludado off the record a todos, espero que el día de hoy podamos aprender mutuamente en esta sesión sobre políticas públicas. La siguiente slide, por favor. Y quiero que me conozcan un poquito. Ahí está. Bueno, como les dijo el colega precedentemente, mi nombre es Juliana Paredes. Bueno, yo soy magister en regulación por la Universidad de Barcelona y me gusta, no sé, la imagen, estamos en tu Facebook la imagen me permite presentarme de mejor manera con ustedes y y sustentar por qué estoy aquí. Yo estudié Derecho, estudié Derecho en la Universidad Católica de Rodrigo Morobejo en Chiclayo, soy chiclayana. Luego, la curiosidad de que me gustaba el Derecho, me gusta el Derecho hasta el día de hoy, pero tenía esa curiosidad de por qué las normas son como son y y y y de qué forma podrían ser mejor, ¿no? O sea, no puede ser de que las normas o los planes del Estado sea una cosa arbitraria, tiene que ver una cosa detrás, algo detrás, una guía, una razón de ser, y y y no la encontraba necesariamente en en la en la rama del Derecho, ¿no? Es por esto que fui, hice una maestría en en Barcelona, en economía, economía exactamente, o sea, compartí con ingenieros, con economistas, aplicada después, economía aplicada a la regulación de los servicios públicos y también hice un posgrado, un curso de posgrado en políticas públicas para el desarrollo social en la Universidad Pompeu Fabra. Entonces, es por esto, gracias a estos dos estudios que estoy aquí el día de hoy y en la práctica profesional, bueno, ciencias sociales pongo también porque además de haberme formado en Derecho y Economía, la curiosidad me siguió llevando por cursos de Economía del Comportamiento, Experiencia de Usuario, bueno, Derecho Administrativo, que es más o menos por donde me muevo en el lado del Derecho, entre otros estudios más ligados al comportamiento. Y desde el lado profesional, como bien dijo el colega presidente, trabajé en Indecopi, trabajé en Indecopi diez años, desde practicante hasta secretaria técnica, y ahí pude ver durante todo ese tiempo mucha regulación ineficiente. ¿Por qué? Porque estaba en la sala especializada en defensa de la competencia, que luego se inició la sala especializada en innovación de barreras, la cual lideré un tiempo, y en la otra sala veía en los dos lados, ¿no? O sea, cómo la regulación podía afectar a los mercados, y cómo los agentes económicos, sin unos buenos incentivos, o sin un buen informe de las normas, trataban de siempre sacarle la vuelta a las normas y evitar la competencia. Entonces, seguí en mi ámbito laboral preguntándome esto de, oye, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir multando a esta gente por tener cárteles? O ¿hasta cuándo voy a seguir diciéndole a esta entidad que su regulación tiene que tener alguna suerte de justificación, no solamente textual, sino también económica? ¿Hasta cuándo? Entonces, esta, digamos, esta trilogía entre el derecho, la economía, y en general las ciencias sociales, que ya por ahí tenemos un poquito de psicología, de sociología, me fue llevando a leer y a profundizar mucho más en mis estudios respecto de este tema. Ahora enseño en la universidad UPC, la escuela de posgrado, en la maestría de marketing, que no tenía nada que ver con derecho, dirán ustedes, pero en verdad es muy interesante, y a veces es mucho más interesante que enseñarle a abogados, porque tengo la oportunidad de dar esos conceptos que van a prevenir futuros problemas en los tomadores de decisiones del negocio, ¿no? En los futuros de marketing, en los futuros gerentes de comunicación, y siempre, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Incluso en clase, ¿qué podemos hacer para evitar que se genere esta norma? ¿Qué podemos hacer para evitar que nos sancionen? ¿Cómo podemos llegar a conocer todas las normas? O no entendemos esta norma, no tiene sentido, ¿por qué las normas son tan difíciles de entender? ¿No? Justo en esta clase que he dictado en la UPC, porque mi público suele ser no abogado. En la siguiente slide, por favor. Bueno, eso es un poquito sobre mí, para que me conozcan y vean este, por qué estoy aquí el día de hoy, para compartir un poco de lo que he aprendido en el ámbito profesional y en el académico. El día de hoy es bueno que siempre hay una hoja de ruta, para poder llevarnos algo de qué hablar de esta clase, ¿no? Y tengamos algo de conocimiento y que luego podamos seguir compartiendo con amigos, colegas. Hoy vamos a conocer qué es una política pública. Aunque suene redundante, es un tema que sale en las noticias, que salen las conversaciones, que salen los libros, pero se trata tanto que muchas veces deja de tener una definición clara y se mezcla con regulación, se mezcla con sanción. Entonces, ¿qué es política pública? ¿No? Es algo que inclusive las mismas personas que nos gusta la materia tenemos que repensar conforme van cambiando la sociedad. ¿Qué herramientas tenemos al día de hoy que los académicos, las personas encargadas de la administración pública, qué herramientas han creado para un mejor diseño de una política pública? ¿Qué herramientas tenemos para la implementación, para la evaluación? Finalmente, les voy a recomendar a algunos autores, porque evidentemente yo les voy a dar unas pinceladas, y si están aquí es porque les gusta el tema, y les voy a recomendar leer, ahí le he pasado a abrir dos lecturas, están en inglés, pero ahora con el que no le gusta leer en inglés, con lo hermoso que es la tecnología. Sí, 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 mi amor, ya. La traducen y ya está. Son tuyas, todas son tuyas. Joana, Joana, tu micas está prendido. Perdón, perdón. No, no es problema. Y al final cerraremos con unas preguntitas, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya, ¿qué es una política pública? Normalmente inicio esto haciendo una, en clase presencial, una rueda de participación, ¿no? Voy a darles una idea y luego quiero escucharlos, que les viene a la mente de un ejemplo de política pública. Según los libros, ¿ok? ¿Qué es una política pública? El sencillo es lo que queremos como sociedad. ¿Cómo lo que queremos como sociedad? Es decir, las sociedades alrededor del mundo no quieren lo mismo. El Perú está, tiene ciertas creencias, ciertos valores, ciertos principios, que no necesariamente coinciden, por ejemplo, con Vietnam o con países de repente como Irán o Irak o aquí nada más, de repente no es tan igual como un país del Caribe, ¿no? Es como que las sociedades no siempre quieren lo mismo. Y es por ello que hay todo un proceso que ahí viene, por eso se llama política pública, es a través de la política, ¿no? De que nosotros escogemos a los representantes y los representantes son los encargados de llevar las necesidades del pueblo, de la ciudadanía, ¿verdad? A la administración pública y pues ponerlas en donde? En una agenda, ¿no? En una agenda política. Y una vez que elegimos a un partido, que elegimos a un presidente, que elegimos a un congresista, estamos, aunque no nos demos cuenta, participando de la política pública, porque estamos apostando porque ciertos fines públicos sean más protegidos que otros, ¿no? Hay países, por ejemplo, que al día de hoy sus políticas públicas están enfocadas en la protección del medio ambiente, es su prioridad número uno, hay países que todavía, si bien esa es una prioridad, o sea, es una cosa, es un fin público importante y lo tenemos mapeado y en la medida de lo posible queremos contribuir a la protección del medio ambiente, tenemos fines públicos que aún son más necesarios, por ejemplo, el acceso al agua, el acceso a la educación, ¿no? Hay países que ya superaron esos problemas y simplemente tienen políticas públicas de mantenimiento, pero ya no tan agresivas porque su problema es distinto. Entonces, las políticas públicas deberían ser como una foto de hacia dónde quiere ir la sociedad. Entonces, si la sociedad peruana no tiene agua, ¿qué quiere caminar? Quiere tener un mejor sistema de agua potable, tiene que haber una política pública de repente gestión de recurso hídrico, ¿no? O de fomento de la infraestructura de agua y desagüe. Entonces, ¿cómo conocemos una sociedad en principio, según la teoría, a través de sus políticas públicas? Ese es el primer punto, ¿no? Una política pública de manera intuitiva, ¿qué es? Es lo que queremos como sociedad. Ahora, ¿qué también es una política pública? No solamente es una lista de yo quiero tener agua, quiero tener luz, quiero tener salud, quiero tener que mis hijos tengan educación de calidad. No solamente es eso, sino ahora viene el gran reto, que es por eso que existen los especialistas, los gestores públicos. Y bueno, políticas públicas y gestión pública son cosas diferentes. Pensemos a la política pública como algo grande y a la gestión pública como un brazo, ¿ok? Pero los gestores públicos aquí son clave y es la ruta para lograr cómo voy a obtener todos estos objetivos que me estoy planeando, que me estoy poniendo, ¿no? Primero priorizar, tengo que priorizar estos objetivos. Luego, ¿cómo voy a lograrlo? ¿Qué herramientas voy a escoger para lograrlo? Y al final, ¿cómo voy a medir si lo logré o no? ¿Y qué medidas voy a tomar en uno u otro caso? ¿No? La política pública también es una disciplina, o sea, no solamente, así como en el derecho existe, derecho de la familia, derecho societario, derecho de las sucesiones, en ciencias sociales, en las políticas públicas, public policy, es una disciplina que la estudian diferentes profesionales, por ejemplo, sociólogos, psicólogos, abogados, economistas, que de hecho tiene un background bastante cuantitativo, ¿no? Hay mucha gente que piensa que en políticas públicas hay más abogados que otras cosas cuando no necesariamente es así. Uno de los brazos que más carece de la gestión pública peruana es que nos falte ese brazo cuantitativo, y es por eso que necesitamos más perfiles de ingenieros, de economistas, de sociólogos. En sociología hay un fuerte componente cuantitativo para poder medir y hacer buenas políticas públicas, ¿no? Ahora sería genial contar con científicos de datos, y así conforme va evolucionando la sociedad se van incorporando nuevos perfiles y van enriqueciendo esta disciplina que es una suerte de proceso de cómo trasladar los deseos de la ciudadanía en acciones de valor público, ¿no? Ok, cómo volver algo de una suerte de me gustaría que el presidente o me gustaría que mi congresista haga esto a algo real. Eso es básicamente la disciplina de las políticas públicas. Siguiente, por favor, voy a ver el chat, por si acaso me estén hablando. Prioridades y necesidades de la población, plasmadas en normas del Estado. Ese era José, muy bien José, está bien tu concepto, pero lo vamos a repasar al final para ver si sigues pensando lo mismo, si necesariamente está plasmada en normas del Estado. Me saluda Esther Gómez. Esther, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Siguiente, por favor. La página que sigue. Gracias. El diseño de políticas públicas. Ya bueno, entonces, de manera intuitiva nosotros, acá nuestro compañero lo ha dicho, son las necesidades de la población, ¿no? Esas necesidades que luego se traducen en una agenda, en una agenda política, que luego la agenda política, después de un debate, de priorización y de evaluación de recursos, se traduce en una agenda pública, ¿no? Además de gestión pública, pero su input se encuentra en la agenda política, y eso es algo que tenemos que tener muy presentes, porque presente todos, porque a veces cuando se habla de políticas públicas, se le iguala a regulación, política pública igual regulación, o sea, tienen que sacar más políticas públicas, ergo, tienen que sacar más normas, no necesariamente es así. Las políticas públicas es un gran plan, una política pública es un plan, es un proyecto de largo aliento. Los que ven procesos, aquí sabrán de que es una serie de pasos, que puede ser, y lo más probable es, que involucre normas administrativas, o sea, normas inclusive dirigidas hacia el propio funcionario público de cómo actuar, y normas dirigidas hacia los ciudadanos, de cómo comportarse ante tal o cual requerimiento. Pero no siempre es igual, o sea, es incorrecto decir que una política pública es igual a una norma. La política, las normas sirven para traer a la vida, a las políticas públicas, para hacer real los objetivos de una sociedad. Y los objetivos de una sociedad, tenemos que aceptarlo, se escogen de manera política, ¿no? Cuando uno vota por uno u otro partido, un partido de derecho, un partido de centro, un partido de izquierda, es porque cree que una cosa es más importante que la otra, y eso está bien, ¿no? Y la historia es cíclica, las necesidades de la sociedad, de la sociedad, van, van girando. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que el diseño de políticas públicas tiene un tinte fuerte político, ¿no? Y es por eso que no basta con técnicos. Ya les hablé de los técnicos, les dije necesario tener gente que sepa de números, que sepa recolectar datos, que sepa procesar datos, que sepa evaluar datos, pero no solamente eso, sino también hay que tener personas que puedan hacer política, es decir, que puedan llegar a consensos, ¿no? Porque de nada sirve tener la mejor agenda de políticas, la mejor agenda de de finalidades y problemas públicos, problemas a solucionar de la sociedad peruana, y tengo todas las soluciones y todas las ideas y las acciones, pero no puedo llegar a consensos para que se apruebe este plan, pero no puedo llegar a consensos para que los ciudadanos voten por mí, y votando por mí no puedo llegar a a poner ninguno de mis planes en 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 acción, ¿no? Entonces, el lado político es algo que no se debe olvidar de las políticas públicas, es técnico, pero también es muy político, y no es algo que esté mal, ¿ok? Que el que el eh pero que tenemos que tener en cuenta. El reto, una vez que que tienes esos dos brazos, que tengo la data, y tengo la comunicación, y la forma de poder negociar y llegar a acuerdos, es ya, te la tengo, pero ahora cómo las aterrizo a la realidad. O sea, ya han aprobaron el plan, tengo una excelente idea, tengo todas las buenas intenciones, tengo el equipo, pero ahora lo tengo que aterrizar a la realidad, y es ahí donde llega la gestión pública, ¿no? Que es la mayoría la mayoría de personas que ha sido funcionario público, ha vivido la gestión pública, y la mayoría de ciudadanos hemos quizás en algunas oportunidades padecido la gestión pública, ¿no? Por todas sus falencias, porque es muy compleja cuando la gestión pública, que viene a ser una herramienta, cuando no se tiene clara el el propósito que es la política pública, ¿no? En 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 general quiero que se lleven que el diseño de políticas públicas implica el esfuerzo consciente y deliberado por definir los objetivos de una política y enlazarlos con herramientas que son capaces de lograrlo. Así de sencillo, o sea, oye, una buena política pública es un documento, ¿sí? Es un documento, si yo lo abro y me dice qué es, cuál es el objetivo, la política del medio ambiente, cuál es el objetivo, ok, vamos a proteger la Amazonía de tantas hectáreas, ok, un objetivo claro, definido, ¿cómo lo voy a lograr? Herramienta uno, herramienta dos, herramienta tres, y cómo se entrelaza cada acción, ¿no? El uso de tres herramientas como el objetivo, como el objetivo, con sus indicadores, para poder luego yo decir, lo logré o no lo logré. Esa es una buena política pública. Hay muchas políticas, documentos, a los que se le llama política pública, que es simplemente un statement de, por ejemplo, yo, Juliana Paredes, quiero un país en el que todos estemos de acuerdo, en el respeto de los derechos de los demás, y en el respeto al medio ambiente, y el cuidado de los animales, y uno, imagínense, yo me pongo poder escribir un Word de todo lo, del país que me gustaría tener, y a eso no le puedo llamar política pública, ok, porque solamente tiene deseos, ¿no? El tema es ya, ok, esos deseos, cómo se van a ver plasmados a través de un proceso político, y luego, cómo se van a ver aterrizados a través de un proceso complejo de gestión pública. Esa es la política pública, es una cosa súper grande. Siguiente, por favor, voy a leer los comentarios, que me dice, porque si es una política pública, está por encima de un programa, por supuesto, muy bien, los programas se hacen para poder lograr el cumplimiento de políticas públicas, son una herramienta más los programas, planes, exacto, exacto. Está muy bien lo que dice acá el compañero, luego me dice José Luis, están orientados a satisfacer las ideas de los ciudadanos, generando valor público. Eso está perfecto, porque existen muchas acciones que hace el Estado, pero ninguna, si no todas las acciones generan valor público. Entonces, si las acciones que realiza el Estado no generan valor público, no se puede afirmar que están siendo ejecutadas en el marco de una política pública. O sea, lo puede salir a decir en la televisión, en el marco de la política pública, es decir, no tal, 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 pero si no hay un link entre la acción, el problema, y por tanto, el valor público, es decir, lo que lo que agrega en bienestar a los ciudadanos es acción, no es no es una no es una acción que esté justificada con una política pública. Una política pública trasciende gobierno, eso es el ideal, eso es el ideal, o sea, en en muchos países en los que no existe una un sistema electoral tan variado como el nuestro, las corrientes son más claras, ¿no? Muchas veces extremistas, pero tienes el, les pongo de ejemplo, que no es una sociedad modelo, está muy lejos de serlo, pero usemos este ejemplo, los Estados Unidos, ¿no? Tienes a los a los demócratas y a los republicanos. Gana el gobierno demócrata, tú ya más o menos sabes cuáles el, cuáles son los fines públicos que a los demócratas les interesa más proteger, que, ¿no? A diferencia de los republicanos. Y puede pasar un presidente y puede pasar otro presidente, el demócrata y otro demócrata, y y no es que te va a cambiar de manera drástica la agenda de la agenda política, ¿no? Porque tienen, tienen una suerte de, de, de cohesión en el partido de, de un ideario, ¿no? Eso no, eso es, eso es lo óptimo, que que ahorita no, 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 creo que no está pasando mucho en el Perú, por eso tenemos esta, después dicen, oye, ahí está una inestabilidad política, es por eso, o sea, un día somos liberales, el otro día no somos, el otro, somos conservadores, y verá, en un sector somos de una forma, en el otro de otra, entonces, eso es complejo al momento, no de decirlo, porque muchas cosas pueden sonar bien, como ya les digo, yo agarro un Word y pongo, como mi, como me gustaría que el Perú sea de aquí a diez, veinte, treinta años, pero sí de ejecutarlo, ¿no? Porque los programas son de largo aliento. Los principios básicos, acá tenemos a la, al observatorio de innovación, en el sector público, OPSI, le recomiendo visitar la página web, reconoce los siguientes principios, que me parece que todo un ciudadano debería conocer, ¿no? Para no dejarse engañar. Las políticas públicas deben diseñarse en función a las necesidades del usuario o del cliente, ya este es un lenguaje más de diseño, que es por eso se llama la primera fase de la política pública, luego de haber recogido los objetivos a través de la agenda política, se llama diseño, o sea, tiene bastante que ver con, con el diseño de, de, con la, la, la ciencia del diseño que nace con el diseño industrial y los artefactos y demás, y que se centra en el usuario, ¿no? Que vendría a ser los ciudadanos. Entonces, en función a los ciudadanos y sus necesidades en el marco de una sociedad, ¿no? Pues, claro, no puedo diseñar una política pública solo para Juliana Paredes. No, ¿por qué? Para el bienestar de Juliana Paredes en el marco de una sociedad. Ah, ok. O sea, es ella relacionándose con otros, ¿ok? Diseñarse con un lente de sistema en lugar de componentes fragmentados, y eso es lo que nos falta mucho, muchas veces en el Perú. Todo, todos los, este, los sistemas y las propuestas y los planes, todos deben ser como un engranaje, ¿no? Una, un, un buen sistema, una buena política pública, es como un mapa, ¿no? Digamos, la política pública del medio ambiente, todo es un mapa, y este programa abona a lograr este objetivo, y este objetivo abona a lograr este otro que es macroobjetivo, y este pa, 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 y el indicador tal sale que estamos mejor que el año pasado, estamos mejor que hace diez años, por este, y, y en función a que estamos mejor que hace diez años, por este, y este, y esta, y esta actividad, ¿no? No se puede, no, no la podemos diseñar como si fuéramos distintos países en uno, ¿no? Que, que es algo también complejo de cara a la política de descentralización, y es por eso que hay un gran reto, ¿no? En, en, en hacer conversar las políticas nacionales con las regionales, y, 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 en principio, en la norma se ha abordado esto, y cómo debería ser, pero en la realidad, ese, ese es el gran reto, que, que falla en el entorno a la agenda política, porque la agenda política de una región no tiene nada que ver con la agenda política nacional, y es ahí donde colisionan, ¿no? Eh, y esos son los grandes retos, que por eso tenemos que regresar a lo básico, de qué es una política pública, cómo se diseña una política pública, para poder solucionar. Se debe hacer, en principio, de manera, y, y, iterativa con los usuarios, es decir, se debe codiseñar, ya les dije que nosotros participamos en políticas públicas cuando, cuando vamos a elecciones, ¿no? Eh, pero eso no puede ser la única forma de, 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 la única vez que participamos en, en políticas públicas, es por eso que, eh, la teoría dice que, eh, debe haber más cercanía del Estado con su ciudadanía, ¿no? Ya, y, y, y se deben hacer, eh, encuestas, se deben tomar muestras, y se debe seguir, porque, se debe seguir conociendo a los ciudadanos, porque de repente, lo que me dijo hace cinco años, no es tan preciso, o lo que yo, político, recogí, cuando me eligieron, eh, ya, ese problema, ya no está como, como yo lo conocía, sino está, o más agudo, o, 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 o menos agudo, o ya se solucionó por alguna suerte, usualmente los problemas se solucionan, a veces por la tecnología, ¿no? Tenemos esa, esa, este, esa gracia, pero no siempre, si no tomamos acción, empeoran, se agravan, y tenemos que conocer el, el, el nivel de, 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 de gravedad o de urgencia que tiene cada uno de los problemas que son atendidos en las, en las agendas, y por eso necesitamos vías, eh, los ciudadanos, vías de comunicación con nuestros políticos, uno, y dos, con los hacedores de herramientas para echar a andar las políticas públicas, porque hay muchas herramientas que las vamos a conocer, por ejemplo, la regulación, que por ejemplo, en los, las becas, por ejemplo, los, los impuestos, eh, ahorita vamos a ver varias, pero todas estas suertes de acciones del Estado que no están funcionando, y si no, y si no funcionan, eso quiere decir que el plan va a estar fallado, y si el plan está fallado, hemos perdido, ¿cuánto? Uno, dos, tres, cuatro años, entonces las políticas públicas es, está, es como ir a la guerra, ¿no? O sea, si pierdes una batalla, en, en, pierdes su, eh, reserva de, de, de balas, de hombres, y te quedas dañado, y luego tienes que, pero tienes que tener conciencia de cómo está tu ejército para poder seguir luchando. Nosotros, eh, como país, eso que quiere decir, que tenemos que con frecuencia saber ir monitoreando, ¿no? En qué parte de la guerra estamos, en la guerra contra la pobreza, en la guerra contra la contaminación, en la guerra contra la, la corrupción, en qué parte estamos, en, el plan, cómo avanzado, y hay algo que no somos muy buenos en, en esto, pero que tenemos que aprender a hacerlo, reconocer cuando alguna decisión estuvo mala, y simplemente volver a empezar, o sea, sacarla, volver a empezar, y plantear una salida alternativa. Eso es mucho más barato que llevarlo hasta el final, por temor a las consecuencias, y luego, eh, todo el trabajo de tantas personas, tanto presupuesto, y tantas, tantas expectativas de la ciudadanía se vean, este, frustrada. Tiene que tener un propósito claro. Eso es algo muy, eso es algo que la OCDE también, eh, resalta. Los, los gobiernos de Latinoamérica somos muy abstractos. Es como les estaba diciendo, todos queremos salud, ya, pero, eh, ¿cuál es el propósito de tu política pública? Yo entiendo que quieras estar saludable, pero ¿cuáles son las principales enfermedades que atacan a tu ciudadanía? Eh, de repente, digamos, en la selva ABC, en la sierra FG, en la costa ABC, ¿no? Entonces, yo necesito, lo que pide la OCDE es que del, del, del statement, ¿no? Del, del, del abstracto, caigas lo más posible en lo específico, y me digas, ¿cuáles son las enfermedades que quieres atacar? Y a través de, de, de la disminución de, de estas enfermedades, la salud de tu población en general va a mejorar, ¿por qué? ¿Cuáles son los planes, los programas, las contrataciones, las entidades, eh, que vas a, a, a activar para que esto sea así? Y sobre todo, ¿cómo va a ser el, el, la recopilación de la data, la evaluación, y el seguimiento de estos planes, ¿no? Eh, aquí hay algo que quiero que se lleven en claro. Nosotros como Estado, eh, hemos entendido de que, de que este, la, la, participación ciudadana se da cuando, cuando queremos crear una política pública, ¿no? Y de repente, oye, el problema, el problema de, de la seguridad ciudadana, entonces la gente opina, sí, que yo quisiera que haya más renazgo, yo quisiera que haya más policías, que yo quisiera que el ejército, toda la gente, y, y nadie es el dueño de la verdad, así que, ahí es como un brainstorming, ¿no? Debe ser un espacio seguro en el que todos voten ideas. El problema está cuando se rinde cuentas, en la contability, cuando la entidad dice, ¿qué es lo que logró? Y ¿qué es lo que no logró? Ahí casi los, 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 las luces se ponen en sí, y logramos, eh, eh, disminuir de las diez enfermedades que nos habíamos propuesto, una, ¿no? Ya, y las nueve, o, las nueve restantes, ¿por qué no se logró? Y eso es lo que necesitamos conocer los ciudadanos para también participar ahí, porque, eh, una, una de las críticas que se hace ya en la, en las políticas públicas modernas es la interacción con los ciudadanos no puede ser solo para crear la política, sino también para evaluarla, ¿no? Porque lo que hacemos en el Estado peruano es una suerte de autoevaluación, o sea, nosotros tenemos, somos gestores públicos, eh, recogemos datos, y y con los datos que recogemos, presentamos cifras, hacemos un informe y decimos, esta, así, estos son los resultados de mi política pública. Pero, a ver, somos humanos, los datos, aquí no sé si hay ingenieros o economistas, los números se maquillan, los datos se recogen de una forma que conviene y de otra que no. Si los ciudadanos también participan en la evaluación de estos POIs, de estos PEIs, eh, claro, con una suerte de incentivos, porque quién va a querer dejar de trabajar por estar, estar ahí, eh, evaluando a su municipalidad o su gobierno regional, pero con una suerte de incentivos, puedes tener un poquito más de, de, de transparencia y de eficacia en la evaluación que realizas a tus políticas públicas. Eh, realizarse en base de datos, como yo lo dije, ser inclusivo y accesible, por supuesto, tienes que, para eso tienes que conocer a tu población, y tienes que conocer a tu población, y es muy fácil que un economista te haga una muestra, eh, y tú solamente te fijas en la muestra, y dices, claro, voy a generar valor para la mayor parte de los ciudadanos, eso no está mal, económicamente, eso está bien, pero necesitas conocer esos pequeños grupos que de repente nos están viendo representados en esta muestra. Necesitas conocerlos, necesitas conocer sus necesidades, porque también necesitan tener impacto de valor público, y los necesitas agendar. Entonces, el hecho de que, de que se priorice a ciertos grupos o ciertos problemas, no significa que no lo hagas con un enfoque de, de inclusividad, ¿no? Y es, por ejemplo, las personas con, eh, con deficiencias, eh, en la salud, o con algún impedimento para desplazarse, eh, y nosotros decimos, vamos a hacer una gran infraestructura, y, y gastamos mucho dinero en ello, y no hacemos ese pequeño, que es, que los diseñadores e industriales lo tienen muy presente, que es, esas personas, que quizás son pocas, pero cuya experiencia de usuario puede ser muy negativa si es que no hago esta pequeña intervención como puede ser una rampa, esta otra pequeña intervención como puede ser un elevador, ¿no? Eh, y tengo que conocer a esa, a esa, a esa masa de personas. Siguiente, por favor, los invito a ver la página de la, del observatorio, está promovido por la, por la OCDE. Siguiente, mientras veo los comentarios, Juliana, ¿qué pasa con el cumplimiento de las políticas públicas en un cambio de gobierno? Como sabemos, en Perú se cambia de gobierno cada cuatro años. Exactamente, ese es un, ese es el problema. Las políticas públicas son documentos que deberían ser sagrados y deberían aprobarse a largo aliento. Nosotros tenemos, y ya les voy a mostrar en la, en el siguiente slide, una visión de cómo queremos ser al dos mil treinta, cincuenta, me parece, ya, ok. Pero claro, cómo nos queríamos ser al dos mil cincuenta, se supone nosotros, los ciudadanos, independientemente de si gane uno u otro presidente, y es que el presidente debe llegar y hacer suyo esa, esa visión porque los ciudadanos seguimos siendo los mismos, ¿no? En, en, en un periodo de tiempo que ya el economista nos dirá cada cuánto cierto tiempo tiene que hacerse esta recopilación de datos para conocer el, 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 la visión del país. Esta cambia, porque la sociedad cambia, ¿no? Las generaciones van cambiando, pero no puede cambiar, pues, con cada cinco años. Eso es totalmente ineficiente. Y eso acá y, 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 y en Europa, en Estados Unidos, todo el mundo lo sabe. Eh, el, el tema es de que nosotros tenemos tan poca cultura de política pública que sale en el peruano que la política pública que se aprobó el año pasado en ambiente se deroga y se aprueba una nueva. ¿Cómo fue cada año aprobarse una nueva política pública? Y es por eso que les digo, las políticas públicas no es igual a la norma, las normas se aprueban todos los días, se se derogan, cambian, ¿no? Y, y debe ser así, porque las normas son herramientas, la herramienta no funciona, la tiro, agarro otra, que así funcione, pero el plan, el plan no se puede tirar a la basura, y ahí tenemos muchísimas oficinas de modernización, organización, y planeamiento que nunca llegan a la fase de ejecución, que se pasan la vida en el planeamiento. Entonces, todo lo, todo, llevo diez años planeando, y al final, cuando hago el informe, pues recojo cierta data que tengo, y trato de que mi informe se vea lo mejor posible, y ya, y después, cuando me digas, ¿por qué no lo lograste? Le digo, porque me cambiaron el plan, y estoy yo enfusionario en toda, en toda la razón, porque me lo cambiaron, pero es, ¿cuál es el castigo que le estamos dando? Porque los que cambian estos planes suelen ser los cargos políticos, ¿cuál es el castigo que le estamos dando a estos políticos que no nos dan estabilidad de políticas públicas? O es quizás que estas personas, una vez que, que una vez que la agenda política se toma, se escoge, y se traduce en una política pública, la política pública debería ser sagrada, ya no debería tocarse más, a menos de que haya justificación, una justificación real, con datos, eso también podría ser un verdadero cambio. Acá les tengo el mapa de cómo, en teoría, se crea una política pública, ¿ok? Entonces, imaginemos acá que estamos todos nosotros, somos congresistas, somos, tenemos acá también a un gobernador, tenemos a los alcaldes, y a los ministros, ¿no? El PCM y sus ministros. Entonces, decimos, objetivos, ¿cuál es lo que el gobierno quiere lograr? Ya estamos hablando en términos de gobierno, porque tenemos una agenda de gobierno, ¿no? Ese es el plan, lo lógico es que el plan, por el que los ciudadanos se traduzca en una agenda de gobierno, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que el plan se tira a la basura dice, saca otra, otra agenda, otra agenda. Eso se llama deslegitimación. Es un tema político. Bueno, en el mundo real, entonces, ya gané las elecciones y ahí recién sacó, ¿no? Yo quiero hacer esto. Y sí, y mucho de eso va a ser, quiero esto porque quiero que la población me quiera para seguir, que siga votando por mí. Esa es política. Las políticas públicas tienen un componente político. Ok. El tema es que los ciudadanos debemos querer a los políticos por problemas reales y prioritarios, ¿no? Esto es lo que quiero lograr. Lo que quiero lograr como gobierno es ABCDE. ¿De acuerdo? De acuerdo. Abstracto. Justicia. Quiero que haya justicia en el tema de los actos criminales. Ok. ¿Eso basta? No, necesito aterrizarlo. Reducir un tipo de delito, no sé, feminicidios. Reducir el número de feminicidios. ¿Dónde? En la sierra. No, Juliana, más específico. Ok. En las ciudades de Ayacucho, tal, 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 tal. Perfecto. ¿Y por qué? ¿Y por qué esas ciudades? Ah, porque tengo data de que son las ciudades en las que más feminicidio hay. Ok. ¿Durante qué periodo? Ok. Quiero reducir el número de feminicidios en las ciudades tal y tal y tal en el periodo dos mil veintitrés, dos mil veintiséis. No, porque ya no voy a retroceder el pasado. O sea, ya el pasado está hecho. Pero al futuro quiero 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 lograr eso. Bien. Ese es más o menos como deberíamos cuando abrimos un documento que nos dicen toma, te paso la política pública, lo mínimo que deberíamos encontrar. Ok. Algo bien aterrizado. Ahora me dicen, ya nos dijimos, ok, ya queremos reducir los feminicidios en las ciudades de A, B, C, D, en el periodo tal. Ya. ¿Cómo lo vamos a lograr, Liliana? Porque querer querer, queremos eso todos. Pero ¿cómo lo vamos a utilizar? Una o dos cosas. Bueno, en verdad, dos cosas. Presupuesto. ¿Cuánta plata tenemos? Y ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué recurso humano? Y ¿Qué gestor? ¿Qué gestión pública tenemos? ¿No? ¿Qué instituciones? Pues por eso a veces se crean programas, ¿no? Porque hoy no tengo una institución, no tengo un cuerpo, un órgano administrativo que que puede viabilizar esto. Ah, entonces creo un programa. Ah, entonces creo un sistema administrativo. Y así la gestión pública te va dando soluciones. Pero y a eso a eso se le asigna un presupuesto, ¿no? Ya. ¿Qué medios? Técnicas utilizadas para lograr esos objetivos. Tienes abstractos, y acá es algo bien teórico, pero que que es bien interesante. Los problemas o los objetivos de política pública muchas veces se pueden llegar a través de incentivos de mercado, es decir, sacando ciertas reglas para que la propia oferta y la demanda te lleve a ese objetivo, ¿ok? Algunas veces funcionan, no funcionan todos los fines eh fines públicos, ¿por qué? Por las fallas de mercado. A través de intervenciones del gobierno, tampoco funciona siempre porque así como el fallas de mercado es el fallas de gobierno, ¿no? Una gran muestra de corrupción, o un tercer un tercer círculo que es la ONG, ¿no? La eh de hecho la literatura de políticas públicas modernas, las ONG tienen cada vez más este más presente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se ha se ha probado el el modelo de dejémoslo todo el mercado y ha fallado, se ha se ha probado el modelo de dejémoslo todo el gobierno y ha fallado, estamos en un híbrido, ¿no? De en la subsidiariedad, gobierno sí, a veces eh en ciertas en ciertas ciertos bienes públicos, como por ejemplo la seguridad ciudadana, tiene que ser no solo el gobierno, pero con ayuda a veces del 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 empresariado, eh pero hay ciertas cosas que no, eh algunos países ya han optado por oye, ¿sabes qué? Que que todo esto nazca de la propia ciudadanía, que sean las ONG que recojan las las que recojan las necesidades, las que planteen al Estado lo cómo se debe hacer el el planeamiento y el Estado eh apruebe y lo delegue a otro y ejecute, o sea que sea simplemente el Estado se quede como solo el el que brinda seguridad a través de las fuerzas armadas y la policía, pero que todo lo demás, todo lo 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 la suerte de gerencia, la gerencial, sea tercerizada y toda sea una suerte de 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 interacción entre la participación ciudadana y cuerpos cuerpos este especializados que no tengan nada que ver con política, sino que sean especializados, se imaginen, KPMG, ¿no? Este en una u otro, en uno u otro plan. Eso es eso es lo que se está ahorita en en conversación en muchísimos países eh y específicos acá acá venimos dependiendo de qué gobierno tengamos si tenemos un gobierno que apuesta por la solución de problemas eh con intervención pública reducida, tenemos eh un un gobierno muy probable que estaría por el mercado, tenemos un gobierno que dice no, el Estado tiene que estar siempre presente, es el gran padre, el que tiene que solucionarlo todo, el mercado siempre es corrupto y nos lleva a a a nos lleva a puntos este no idóneos eh tiene que ser el gobierno, es un es un más más de intervención gubernamental, ¿no? O el otro del tercer sector, el ONG, y dependiendo de ello vamos a tener herramientas específicas que nos van a servir para este objetivo que recordamos el feminicidio, ya tenemos por ejemplo, regulación, ahí viene la regulación, entendidas aquellas como un medio a través del cual tú puedes eh modificar el comportamiento de los ciudadanos a través de sanciones o incentivos, ¿no? O sea, digamos, está prohibido eh qué sé yo, que imagínese algo algo que se te ocurra para desminuir los los feminicidios, está prohibido que eh lo señor eh se le empuje a una mujer eh y será apanado con una multa o digamos será sancionado con una multa de mil sol, ya, ok, ya hice una fórmula, ¿no? Ya hice una regulación, ¿por qué? Porque estoy restringiendo la libertad, le estoy diciendo a la gente cómo debe comportarse y le estoy poniendo un castigo. Eso al revés también podría hacer y es eh todo aquel que no eh empuje a una mujer se ha remunerado a través de un descuento de sus impuestos. O sea, se puede generar el mismo el mismo outcome en el mismo la misma salida con con distintos métodos, pero ambos son regulación porque ambos son intervenciones en el comportamiento humano. Pero tenemos también otras más soft como las campañas informativas. Ahí tú no estás con una campaña informativa tú no estás directamente eh eh afectando o incidiendo en el comportamiento humano. Tú estás educando para que sea el propio ciudadano en su libre albedrino en el marco de una sociedad que rige ciertos valores y parámetros que tome la decisión que tú como gobierno consideras adecuada. Eh y tienes otro 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 otra herramienta que es más más de los de los gobiernos eh que no creen en el mercado que sabes que yo no creo yo no creo en los ciudadanos. Eh mejor crea una empresa pública y que sea la empresa pública la que ponga el precio, la que venda, la que compre, la que haga todo. Y a los ciudadanos le damos todo. No porque siempre toman malas decisiones, o al menos malas decisiones para el gobierno. O de repente, oye, acá hay una falla de mercado, hay una falla de gobierno, hay una falla del tercer sector, no queda más que dar eh un subsidio ya que la gente vea cómo se cómo se las arregla. Y es en este mundo de de herramientas para para de acuerdo al 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 gobierno que tengamos, el cliente político de gobierno que tengamos, que nos movemos cuando decidimos qué hacer para lograr un objetivo específico. Imagínense, un objetivo específico como disminuir la tasa de feminicidios en las ciudades de ABCDE en periodo total. Entonces, ok, voy a utilizar, imagínense que soy eh un gobierno de abierto al mercado, voy a utilizar eh eh regulación, ok, eh voy a si es la regulación, voy a poner de que se considera era feminicidio a partir de tal figura, ¿No? Y ya ya empezaré a diseñar. O de repente digo, oye, la la eh ya ya tengo muchos años con un código penal que dice feminicidio que 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 no se ve que no debe hacerse y manda la gente a la cárcel, pero igual sigue pasando, entonces, no es por ahí la salida, ¿Qué está funcionando mal? De repente la falla no es de la norma, sino del ejecutor de la norma, la falla es del sistema en el cual está inmersa esta norma, el código penal está inmerso en un sistema que se llama sistema judicial. Eh veamos el sistema judicial, ¿Qué está fallando en el sistema judicial? Y así ir detectando los puntos de dolor de por qué no se está logrando lo que se pretende lograr. Siguiente, por favor. Y acá les muestro, cuando uno piensa en políticas públicas, sigue a veces pensando en abstracto. Eh yo cuando estaba en universidad lo pensaba en abstracto, pero en el Perú tenemos esta este interesante centro nacional de planeamiento estratégico que al principio debería ser como que el papá de todas estas eh oficinas de planeamiento estratégico que existen en todos los ministerios y municipalidades y organismos eh autónomos, ¿No? Debería ser el el guía. ¿Y y por qué? Porque ustedes entran a la página web de ese plan y van a encontrar una base de datos de todas las políticas nacionales de los sectores. Que no sé si estará pero en principio eh un ciudadano debería entrar a hacer clic y te sale un 35, 40, ya ya no le llevo el 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 tracking, pero te salen todas las políticas públicas que vendría que ser política pública, por ejemplo, de igualdad de género, aprobada por resolución tal, y ahí te dice a cargo de quién está, quién es la entidad rectora de la política pública, eh, quiénes son las entidades, las otras entidades que también eh se enmarcan en la ejecución de la política pública, porque por ejemplo la salud eh disminuir ciertas enfermedades no 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 necesariamente recae solo en en ejecución de acciones por parte del sector salud. Si el sector salud puede ser el el que está a cargo de la política pública necesita muchas veces eh de asistencia del del MIRIS, necesita de asistencia del Ministerio de Educación, y de otras de otros sectores. Entonces son varios sectores los que los que participan en diversas políticas públicas y a esta a esta base de datos que en verdad es bastante poco tecnológica, es un Excel, lo lo óptimo sería que nosotros podamos al día de hoy entrar a una herramienta dinámica, podamos ver la política pública, a hacer clic en la política pública, por ejemplo, de 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 educación, mejora de la calidad de educación, niños de primaria, de en los años y tal y tal, y pueda ir viendo cómo van avanzando los indicadores en 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 este en comparación con hace diez años, ¿No? Sin necesidad de estar bajándome cuarenta PDFs y hacer yo misma mi 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 comparación. Esa es una verdadera participación ciudadana. Esa podría ser una buena idea de gobierno digital. Acá en este plan, en esta página, ustedes pueden ver la visión del Perú al dos mil cincuenta, imagínense, alguien en algún momento hizo un foro, eso eso se hace en unos talleres, unos foros, y recoges y recoges qué quiere la ciudadanía, ¿No? Qué quiere la ciudadanía, cómo nos vemos los peruanos en el al dos mil cincuenta. Y en principio, independientemente del del congresista y del presidente que llegue, su plan debería ser acorde a cómo nos vemos los peruanos en el dos mil cincuenta. Entonces, si los peruanos nos vemos en el dos mil cincuenta viviendo en un país, no sé, con productos naturales, con pocos, poca pesticidas, orgánicos, es lo que los peruanos queremos. Entonces, tus políticas, tu plan de gobierno, tus acciones, tus programas, tus reglas, todo debe orientarse a ellos, ¿No? Pero, y ahí podemos ver, oye, este presidente no está recogiendo lo que quiere realmente la ciudadanía, porque la visión del Perú es, eh, green, y el presidente está poniendo que vamos a contaminar todo el Perú. Eh, entonces, es ahí donde podemos ver contradicciones en, en, en el tema político. Eh, siguiente, por favor. Y hasta ahora todo suena más o menos claro, pero, eh, es incomplejo, y el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua nos lo puede mostrar. Eh, empezamos conociendo la realidad, ¿No? Vamos a ver cómo son los peruanos. El futuro deseado, que es la visión del país, dos mil cincuenta, y vienen las políticas y planes coordinados, que es donde fallamos, luego viene seguimiento y evaluación para la mejora continua, que también fallamos, y se supone que nuevamente eh empieza el conocimiento integral de la de la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad cambia, eh, cada, es, es un cambio constante, por eso dicen, las políticas públicas pueden, o sea, tienen que durar, las herramientas pueden cambiar, y la una política pública, digamos, eh, solamente puede cambiar si me dices, oye, ya no hay feminicidios en Ayacucho, tal y tal, lo lograste, pero, y, pero si no, no tiene por qué cambiar, lo que tendría que cambiar son las herramientas, los planes, los, los, la, eh, las formas a través de las cuales voy a lograr el objetivo, pero en fin, la política pública en sí, la madre, debería persistir. Siguiente, por favor. Y acá les muestro los planos, ¿no? Porque, y acá, todo bien, con una lista de objetivos y todo lo demás, pero acá viene a complejizarse la situación, porque tenemos un montón de planes en el Estado, ¿no? Tenemos planes del Estado, que se llama el PDN, políticas nacionales, que son las políticas de cada sector, tenemos la política de salud, del, 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 del ambiente, la de educación, ¿no? Acá nacionales, que se llama las políticas del Estado, todas, supone que todas tienen que estar correlacionadas, y de hecho, cuando leen los documentos, el que lo escribe trata de relacionarlas, ¿no? Alguna, alguna relación le verá. Lo, lo, lo más objetivo que podemos nosotros buscar es que haya alguna relación, no solamente lógica, sino con datos, ¿no? Luego tenemos el PCM, que es el documento elaborado por los ministerios, eh, para cada sector bajo su rectoría, este documento presenta la estrategia de desarrollo del sector para el logro de los objetivos y la política general de gobierno, ¿ok? Eh, acá se me fue, acá tengo otro, que es uno, un, un, no, no, no recuerdo el nombre, pero es uno consensuado entre el gobierno regional y el gobierno local, lo debo haber borrado al momento de hacer el PPT, pues el plan de desarrollo conservado, ¿ok? Que es el documento elaborado por los gobiernos regionales y los gobiernos locales para sus respectivos ámbitos territoriales. Este es un documento que nunca llega a cerrarse de manera adecuada, y es por eso que los gobiernos regionales muchas veces están divorciados de los gobiernos, eh, locales, o sea, no, en principio no deberían, eh, coexistir haciendo las mismas cosas, ¿no? Hay bastante traslado de, traspaso de, de funciones. En este plan se supone que nos deberíamos sentar el gobernador, el gobernador, el gobernador, con todos los, los, los alcaldes y decir, ya, estos son los problemas de la macro región, eh, mis, eh, estos son mis planes, cómo tu plan se entrelaza con el mío para poder lograr el objetivo en común que tenemos, ¿no? Eso debería estar en el plan de desarrollo concertado. Y luego ya, una vez que se hacen estos planes y, y, y los planes terminan y vamos a hacer estas acciones, y hay que darle presupuesto, ¿cierto? Y hay que darle personal, y hay que darle un líder. Entonces, y ahí hablamos de una gestión pública dura al interno que ya se mide con el POI y el PEI. Siguiente, por favor. Y el POI y el PEI es más papeles, o más papeles para conocer, ¿no? Son instrumentos de gestión, de gestión pública que el PEI identifica la estrategia de la entidad, ok, esta es mi estrategia para poder lograr cumplir con todas estas actividades que me ha encargado mi sector, eh, y en el marco del presupuesto que se me ha otorgado, ¿no? El POI es un instrumento que orienta las necesidades de recursos para implementar la, la identificación de la estrategia, es cómo vamos. El POI es algo que, que te va marcando, eh, cómo vas avanzando en la estrategia, ¿no? Y es algo que, que, como, como les digo, es un documento que todos los años, cada ciertos meses, se actualiza y se presenta, eh, por todas las entidades a su superior jerárquico. Entonces, hay un montón de información ahí. El tema es de que los datos son ingresados por los propios gestores públicos, eh, y tú dices que tu sector está de una manera, pero no se ha dado a la realidad. Y es que los ciudadanos tenemos para poder intervenir en esta evaluación. No nos tenemos a las marchas, por eso nos volvemos, eh, rebeldes, por eso ya hemos hablado, sobre, sobre, eh, bueno, eso del diseño, que, no, exacto, hoy, plan, o plan, eh, no, tanto, el, doctor, tal que se le escucha entrecortado, un poco. No se le escucha bien. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, pasemos al siguiente, por favor. Plan operativo institucional, me decían. Sí, es, yo me acuerdo que llenaba todos los meses actualizaba mi POI del área que, que, que dirigía, y en verdad, es como, de mi experiencia personal, era como, dime cómo vas, pones los números, y luego justifícame, eh, ¿por qué me lograste una u otra cosa? Y un funcionario, siempre hay una justificación, porque trabajas con recursos escasos, porque las normas cambian todos los días, porque tienes un liderazgo diferente cada día, pero el tema no es ese, el tema, el, 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 crítica va hacia, en la contability, o sea, los ciudadanos conocemos cómo están nuestras entidades hasta, al final de los tiempos, cuando la cosa ya está arruinada, ¿no? Eh, y, y, y estos documentos de la gestión pública no deberían ser tan complejos. De repente para la interna, de repente el momento de, 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 bueno, si tenemos, hay un montón de excels, indicadores, y, y, y para poder medir, eso va a ser complejo siempre, pero debe haber una manera que entrelace estos documentos complejos y una manera de comunicación sencilla, pero honesta, no, no, no maquillada, para que el ciudadano nos pueda hacer a los funcionarios públicos una evaluación persistente, y, y, y como, como hace la Contraloría, ¿no? Eh, en el, en el día a día de nuestra, o en el mes, o en el mes a mes, concurrente de nuestra, de la gestión pública. De repente esa, esa puede ser una solución. Herramientas para la implementación. Ya vimos el diseño, el diseño es complejo, tiene mucho que ver con la gestión pública, tiene mucho que ver con la política. Ahora vamos a, vamos a echar a andar el, el plan. Eh, ¿cuáles son los instrumentos? Acá tenemos la caja de herramientas. Hay distintos tipos de intervención, y eso ya más o menos les había contado, ¿no? Hay un recurso que es el informativo, otro que es hacer uso de tu autoridad como estado, otro de, de, de las arcas. Tienes, tienes plata, pero es el estado, entonces puedes ayudar a la gente, y la forma que quiere tomar esta ayuda, ¿no? Eh, información, esa debería ser el, el, el primer, el primer contacto, eh, dependiendo de la gravedad del problema, que es a través de las campañas, ¿no? Eh, y tienes el tema de la paz, el consejo, el entrenamiento, muchas, muchos cursos gratuitos. Ahorita me parece que eso se está utilizando mucho en la, en la política de gobierno abierto, de gobierno digital. Eh, hacen discursos gratuitos para que la gente conozca, tenga habilidades, eh, más STEM, o sea, más de, más de tecnología. Eh, reportes, ¿no? Recoges data del, del, del sector, del sector privado, o, o, unificas a la, a la ciudadanía, es como que la, la organizas, y puedes recoger data constante y trabajar en, en pared con ellos, cierto problema. Eh, y bueno, la educación que era como el, que es con más o menos como el entrenamiento, pero es un, es un mecanismo mucho, mucho, sin, sin, no necesariamente con evaluación, sino simplemente das, puedes dar educación a través de páginas web, puedes dar educación a través de volantes, puedes dar educación a través de un comercial, el entrenamiento, si necesitas estar en un curso, que haya una entrada, una evaluación, una salida, y tú puedas decir, esto funciona o no. Es mucho más fácil medir que una publicidad, una campaña publicitaria, porque si cambio, ¿no? El comportamiento de las personas puede ser por distintas variables, no necesariamente por la campaña, puede ser estacional, puede ser X razones. Eh, ahora, ok, no, no, el problema es muy grave, nada de avisos, ni campañas, o de repente sí, pero de manera secundaria. Eh, vamos a hacer ejercicio de nuestro, de nuestra autoridad, ¿no? De, de, somos este, el Estado, así que tenemos, somos, tenemos esta función de policía, así les, nos enseñan a los abogados. Entonces, eh, restringamos las actividades, y eso que quiere decir que para hacer una u otra actividad, tienes que cumplir con ciertos requisitos, ah, entonces, sometamos las licencias, ese es un método, a través del cual tú puedes, eh, tener más, el, el, más, este, poder respecto de cierta actividad económica, o actividad social, también. Eh, regulación, que es la que yo les decía, que puede ser una regulación económica, por ejemplo, oye, eh, en estos sectores donde hay monopolio natural, el Estado interviene y te dice, la tarifa que debes cobrar es esta, ¿no? Regulación económica. Eh, autorregulación, que es, por ejemplo, los medios de comunicación, los medios de comunicación, se les, eh, se les obliga a que se organicen y tengan un consejo, y que este consejo sea una suerte de, eh, árbitro de la ética, para que, eh, aquellos actos que vayan en contra de la moral, que es algo, que es algo muy abstracto, y que se tiene también que recoger de la ciudadanía, eh, pues, sea sancionado, ¿no? Pero no te sanciona el Estado, te sanciona el órgano que todos los medios de comunicación hemos creado y hemos dado, le hemos dado la autonomía y nos hemos sometido a él para que nos, nos, nos modere el comportamiento, pero la norma que te dice, te obliga a crear este órgano, ¿no? Eh, precios, oye, mira, ¿sabes qué? Eh, la playa ya, ya está a punto de desaparecer, entonces tenemos que hacer que la gente que llegue a la playa pague una tasa por entrar a la playa, ¿no? Eh, pero no, pero, eh, es derecho de todos, ¿no? Ya no, ya no hay playa, ya no hay arena, ya no, ya, todo está mal, precios, ¿no? Incentivos monetarios, subsidios, eh, a la pandemia, necesito que la gente, eh, pueda volver a, a, a tener dinero, porque no está trabajando, hay un parón, y necesitamos que tengan este dinero para poder cubrir sus necesidades básicas, ¿no? ¿Cómo hago un subsidio? ¿Pero a quiénes, no? Y ahí viene otra vez la gestión pública, eh, eh, identificar quiénes son las personas, la metodología que vas a utilizar para identificar a quiénes, el método del reparto del subsidio, es un súper complejo, becas, quiero, eh, que haya más ingenieros en el, en el Perú, o sea, hay muchos abogados, ya, ¿por qué la gente escoge tanto eso? Que haya más ingenieros informáticos, que haya más ingenieros mineros, y quiero que regresen al Perú y hagan negocios acá, entonces voy a becar a estos chicos, y voy a solicitar que la beca implique que regresen al Perú, y que me reporten cada cierto tiempo que están haciendo de su actividad profesional, eh, préstamos, eh, ok, de repente alguien no quiere perder esta libertad de quedarse en el extranjero, eh, así que le vamos a dar un préstamo, le vamos a dar un préstamo porque eventualmente, dado que es peruano, eh, puede ser que la, 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 su, su riqueza, eh, regrese en modo de inversión, eh, igual va a dinamizar la economía, ¿no? Y ya lo, lo otro es impuestos, ¿no? Sabes que no, no, no hay manera de solucionar esto, así que tenemos que cargar, eh, al de alguna forma tenemos que nosotros como Estado subventa, eh, pagarlo y solucionarlo, y para eso necesitamos plata, y la plata sale de los impuestos. Organizativo, eh, las cosas se logran a través de burocracia, que son los procedimientos administrativos, los sistemas administrativos, burocracia, o a través de empresas, que pueden ser privadas o públicas, y a través de la ciudadanía que se organiza, ¿no? A través de las ONGs, eh, que también, el sector, hay que, hay que ponerle mucho ojo, que es lo que está entendiendo ahorita en la ONG, cómo, eh, qué responsabilidades les estamos dando a las ONGs, cómo le hacemos la evaluación a las ONGs, y cómo, eh, fomentamos la participación en un, en el tercer sector, pero de una manera, eh, coherente y, y ética. Siguiente, por favor. Aquí, aquí, ¿qué ves? En, en el Perú, las herramientas para la evaluación, los invito a ver la guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, que está esto en la página que les comenté del CEPLAN, ¿no? Eh, en principio, en el papel, eh, nosotros, los funcionarios públicos, digo nosotros, cuando fui funcionaria pública, eh, eh, éramos evaluados en todo momento, ¿no? En el momento del diseño de la política pública, en el momento de la implementación de la política pública, en el momento de los resultados de la política pública. Y en este guía está, eh, qué indicadores debería haber en esta evaluación, e incluso hay unos formatos de cómo debería ser el informe que los funcionarios públicos hacen para poder sustentar, eh, que su diseño es correcto, que su implementación es correcta, hay unos excels también que te dicen, más o menos de manera lógica, tratan de recabar data para poder, eh, para que tú mismo como funcionario te des cuenta que lo que estás, lo que estás haciendo está bien, está mal. El tema es, ya, lleno todos estos papeles, o no los lleno, el, eh, eh, cómo la ciudadanía se entera de esto, o cómo esto es sancionado o premiado, ¿no? Eh, y, y, muchas veces, como decía un compañero, ni siquiera llegamos a la evaluación porque no hemos logrado ni el planeamiento. ¿Por qué? Porque cambió el gobierno, ¿no? Bueno, los invito a ver esta, esta guía. Hay muchos documentos en el gobierno peruano, en el, en la política pública peruana, en general, que en el papel se ven muy en tendencia, se ven orientados a experiencia de usuario, se ven, eh, con bastante rigor científico, da, eh, una aproximación de, 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 de economía basada en el recojo responsable de datos, pero esto, cuando lo trasladamos a la realidad, es, es ahí el problema, ¿no? Eh, hacer que toda una entidad invierta tanto, sus escasos recursos en tanta burocracia, a veces no es la mejor manera. Entonces, el gran reto es cómo hacemos para que el planeamiento de la gestión pública y la burocracia sea más fácil para el ciudadano y para el funcionario, ¿no? ¿No? Por. No, 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 no se le mancha. Hola, ahora sí. Ya. El siguiente, por fin. Ya. Entonces, les, les decía, eh, muchas veces los propios funcionarios, eh, se pasan la vida en este planeamiento, se pasan la vida en este, en este, en esta carrera de pasos que establece la modernización o la gestión pública y nunca llegan a saber si generan o no impacto público. En. Desburocratizar la gestión pública y necesitamos hacerla más sencilla, no solamente para los ciudadanos, sino también para los funcionarios, ¿ok? Eh, y acá les recomiendo dos lecturas. El, la primera es de un canadiense, la, la administración canadiense es muy interesante porque tiene este reto constante de queremos hacerlo más sencillo, queremos hacerlo más sencillo, queremos hacerlo más sencillo. Eh, no solamente para el ciudadano, sino para el funcionario, porque si es sencillo para el funcionario, eventualmente será sencillo para el ciudadano. Y es The Policy Design Primer, es de Michael Howlett, eh, está en inglés, pero ya debe haber la, 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 la versión eh, traducida, es un muy buen libro. Y este otro que es Behavioral Science and Public Policy, que es algo que en Perú casi no, no, no se enseña mucho, y es, oye, por mucho plan, indicador, herramienta, y visión que tengas, lo que tú tratas de hacer es modular el comportamiento de los ciudadanos. Tú quieres dar incentivos para que la gente sea, eh, más honesta, quieres dar incentivos para que los profesores, eh, se eduquen, eh, más, para, para, para que luego puedan dar mejor educación, para que lo, para que el mercado funcione mejor, para que el gobierno funcione mejor, al final todo es comportamiento de personas. Entonces, si no entiendes a las personas que pretendes gobernar, por más plan sofisticado que hagas, no vas a lograr ningún valor público. Y eso es Cass Sunstein, que es un abogado que le gusta mucho la, la psicología y la economía, y vive en esta, en este, en ese triángulo, ¿no? De derecho, economía y psicología. Y creo que es el triángulo, eh, que, en el que tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque el Perú es un país complejo, los peruanos todos no queremos lo mismo, y tenemos que reconocerlo y saber, o hacer planes adecuados a ello. Tenemos además, eh, en la página web que les comentaba, que es el OPSI, eh, esto, me gusta un montón esta página y se la recomiendo, porque toma frameworks de, por ejemplo, Lego, o metodologías ágiles para poder llegar a soluciones de problemas complejos. Entonces, te dice, oye, pero, ¿por qué tanta metodología científica y Excel, y planes, y programas, y Poids, y Pays, y todo, si lo mismo se hace cuando se diseña, no sé, pues, un, un iPhone, no sé, y hacemos un plan para el lanzamiento de un nuevo producto, el iPhone, y también se ve una necesidad, también se ve deadlines, también se ve qué cosa funcionó y qué cosa no funcionó, se prueba, y al final se lanza el mercado, los ciudadanos están contentos o no con el iPhone, o sea, hay muchas similitudes entre el diseño de cosas, de artefactos, y el diseño de actividades que al final tengan valor público. ¿Por qué no aplicar parte de las ciencias del diseño a la gestión pública? Para hacer una gestión pública, no tan robótica, sino más humana y ágil, ágil, esa es la clave. Siguiente. Ya, y bueno, acá les he robado 11 minutos de sus vidas, pido perdón por ello. Este es mi correo, es mi LinkedIn, y en verdad es un tema que me gusta mucho, tengo bastante bibliografía, leo todo el tiempo de esto, y si a ustedes también les gusta, como creo que es así, porque han comentado bastantes cositas, escríbanme y puedo compartir con ustedes más temas, ya sea de behavioral o de public policy en duro. Gestión pública no es mi fuerte, ahí ustedes me podrán compartir a mí. Muchas gracias. Ya me agregaste el LinkedIn, María, muchas gracias, ahí podemos hablar. Correcto, doctora, muchas gracias. Creo que ha ido resolviendo las preguntas a lo largo de la sesión, pero bueno, Valeria Santos nos dice, ¿cómo se puede hacer experiencia en el campo de diseño de políticas públicas? Si te interesan políticas públicas en duro, en como campo, CEPLAN es un buen lugar, porque se supone que es el rector de las políticas públicas. Ahora, las áreas de planeamiento y modernización también son un buen lugar para aprender eso. Las áreas técnicas no tanto, porque las áreas técnicas es una partecita de la política pública. Juan Francisco nos manda un archivo, A ver, Cristian, puedes prender tu micro para hacer la pregunta. Muy amable, gracias. Buenas noches. Primero, felicitar a Juliana por la ponencia. Yo tengo un comentario y una pregunta. El primer comentario que quisiera es sobre el tema de las políticas públicas. No sé si coincides en esto, Juliana, pero como bien has señalado en tu exposición, para poder diseñar una adecuada política pública, es importante conocer la problemática de la ciudadanía. Pero conocer la problemática de la ciudadanía también se sustenta muchas veces en información, en estadística, en bases, ¿no? Y creo que eso es un elemento del cual carece nuestra administración pública. Nuestra administración pública no sistematiza la información que debería tener, que debería tenerse como elemento base, precisamente para lograr un adecuado análisis de lo que está pasando en la realidad y a partir de eso implementar una política pública, ¿no? Entonces, creo que eso es un elemento importante que falta bastante en la administración, que es la sistematización adecuada de la información para poder luego lograr toda una serie de herramientas y políticas públicas, ¿no? Entonces, eso es un primer comentario que yo quisiera tener y una pregunta que quisiera formularte es, viendo todo esto, esta información que se está generándose en los últimos meses, este, o en las últimas semanas por el tema de la inteligencia artificial, si crees que en algún momento, mediante la inteligencia artificial, se va a poder elaborar alguna política pública o no, tomando en cuenta que la inteligencia artificial recibe una serie de elementos, de información, y a partir de eso va construyendo una serie de resultados y documentos, ¿no? Entonces, no sé qué, cuál sería tu opinión sobre ese punto. Gracias por, por las otras. Gracias, Cristian, qué interesante tu pregunta. Sobre el primer comentario, decirte que lo comparto totalmente y en verdad es lamentable como al 2023 no tengamos un plan serio de recolección de datos. De hecho, los invito a ver la página de datos abiertos del gobierno abierto, de la Secretaría de Información, Comunicaciones, algo así, digital de la PCM. No es muy amigable, o sea, se supone que la idea es de que los ciudadanos podamos relacionarnos con los datos y seguir alimentando a alguna suerte de sistema para que el gobierno nos conozca mejor, porque no estamos en las épocas en las que nos van a tocar la puerta y nos van a hacer un censo y yo voy a decir, sí, me preocupa la anemia, me preocupa, mis hijos no van al colegio y eso. O sea, ya estamos en una etapa de internet, estamos en una etapa de internet de las cosas, mándame una encuesta por mi WhatsApp y te la contesto al toque, o tú me puedes conocer, Facebook me conoce mejor que mi gobierno, ¿no? Entonces, hay una hay una herramienta tecnológica que es muy chévere, que se utiliza en consultoría política, que lo que hace es, estudia todo Twitter y te puede decir, por ejemplo, Juliana Paredes, ¿no? ¿Cuál es la conversación en torno a ese nombre? Entonces te dice, predominantemente la gente habla de esta persona en estas materias, no sé, pues, de regulación, y de regulación dice interesante, o de regulación dice nada malazo, y eso se utiliza mucho en las campañas políticas. Es una, es una, es una consultora americana que brinda este servicio, y claro, los partidos la contratan. Oye, tú como gobierno, si quieres conocer a tu población, ¿qué está pensando realmente tu población en aquellos sectores en los que hay internet? Porque no vas a correrlo en un sector en el que no hay ni siquiera 4G, en el que no ha llegado, en el que la gente no tiene smartphone, ¿no? O sea, tienes que conocer muy bien a tu población, pero en esos sectores en los que sí, puedes correrlo y ahorrar un montón de recursos, y más o menos conocer de qué está hablando tu población. O sea, realmente, quieren lo que dicen que quieren, también hay un tema ahí, porque la psicología dice que las personas tratamos de encajar en el grupo, por ejemplo, tú, Cristian, ahorita me puedes decir, Juliana, la inteligencia artificial, y todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial, entonces, por psicología, yo te podría decir, sí, claro, la inteligencia artificial va a suplantar al funcionario público, no sé, ahorita se cree que va a suplantar a todos, ¿no? El ser humano tiene una tendencia a repetir lo que dice la mayoría, es así, o sea, los psicólogos, hay pruebas, hay experimentos, y por mucho de lo que tú pienses, quedas mejor diciendo lo que dice la mayoría por el temor a que te juzguen. Entonces, no solamente es conociendo al ciudadano en el ámbito público, o sea, qué dice en las redes sociales, qué dice en las encuestas, qué dice en las noticias, sino también alguna forma de anónimo, bajo un anonimato, pero tienes que darle un incentivo a una persona para que se tome el tiempo de sentarse y contestarte 15, 20, 30 preguntas. En muchos países lo que se hace, te dan bonos, te dan como vales para el supermercado, y te dicen, oye, nos puedes apoyar con esta rápida encuesta, en verdad, 100 preguntas, 100 soles en vales, ¿no? Y quien no quiere ahorrarse algo de dinero, ya, te contesto, te contesto, te contesto, y como va a ser anónima, no hay problema, te cuento la verdad, odio este país, todo lo demás, ¿no? Y así van recogiendo data. Entonces, hay métodos, lo que se necesita hacer es preguntarnos ¿realmente el gobierno nos quiere conocer o no quiere invertir en eso porque conocernos sería demasiado peligroso? Bueno, si el gobierno no nos quiere conocer, la empresa privada nos debería conocer, las ONG, nosotros mismos como ciudadanos, organicémosnos y hagamos esta suerte de recolección de datos y hagamos la pública, ¿no? Y forcemos al gobierno a que nos conozcan. Y bueno, lo otro que me decías, Cristian, es, yo he probado ChatGPT, de hecho soy muy tecnológica, la vez pasada le pedí a ChatGPT que me haga un programa de compliance, porque yo trabajo en eso, y lo que me hizo fue, oye, Juliana, el programa de compliance debería tener como mínimo esto, ¿no? Para una suerte de roadmap. Yo creo que el día de hoy, si le digo, ChatGPT, dime, hazme un plan de cómo reducir la pobreza en el Perú, en la zona específica de, no sé, este, Lurín, si es que ya tuvo suficiente interacción con peruanos, y hay bastantes datos sobre eso, algo me podrá decir, ¿me puede hacer un mapa, una hoja de ruta? Seguro que sí. Ahora, de que la inteligencia artificial suplante la labor del gestor público, no, porque uno, nuestra población no tiene todo acceso a internet, dos, el acceso a nuestro internet es muy malo, no es todavía 5G, tres, en el supuesto hipotético que todo esto estuviera bien como es en Europa, conocer al ser humano es muy complejo, entonces el ser humano es muy complejo, necesita interacción humana para poder realmente conocer si una intervención ha creado valor público o no, y recoger datos y ver que los datos estén limpios y todo eso, eso sí nos puede ayudar la inteligencia artificial como ya nos está ayudando la tecnología en el tema de la microeconomía, ¿no? Recogemos datos, lo procesamos, y es algo muy rápido en estos programas. A ver, ¿qué más? Acá me dijeron algo más. Valeria, puedes, puedes prender tu micro. Sí, buenas noches, gracias por la exposición, tenía una duda, si bien en la parte del planeamiento también parece a las políticas públicas hay un aspecto a tomar en cuenta que es la prospectiva, ¿no? El mirar al futuro, el ver cómo nos va a afectar en cierta parte lo que se pretende planear, tenía ahí una duda, la prospectiva, tenía ahí una duda, en el Perú muchas veces o escuché a docentes decir que no habían buenos planificadores, ¿no? Si bien planificaban algo, las políticas públicas son lineamientos, ¿no? Grandes, que en sí las entidades públicas la aterrizan a través de lineamientos o reglamentos, ¿no? Para que así se pueda entender, por así decirlo, ¿no? A cada entidad. ¿Y cuál es tu punto de vista acerca de que si realmente en el Perú hay buenos planificadores o cuál es el problema tal vez que falla, ¿no? En nuestro estado. Ya, hay muchas variables que fallan. Empezando por, no es que en el Perú haya malos planificadores, es que en el Perú no hay una estabilidad suficiente para poder llevar a cabo un plan. O sea, que yo conozca un plan que haya iniciado y terminado con una suerte de estabilidad, digamos, de presupuesto, de técnicos y normativa, casi no hay. A menos algún problema de presupuesto debes haber tenido, ya sea por corrupción o ya sea por un tema de que no hay plata, de que algo pasó. Llámese pandemia, llámese niño, llámese no cobre el impuesto, llámese empresa privada que no pagó el canon o algo. O simplemente entidad que no cobró. Algo pasó con, tú puedes hacer una prospectiva hermosa, pues no tienes el insumo, no puedes contratar a los colaboradores que te van a hacer las acciones y todo se retrasa. Falla bastante el tema de presupuesto. Dos, falla el tema del aterrizaje. O sea, los objetivos suelen ser muy abstractos. Eso lo he visto en varias consultorías. Objetivos, y es ¿por qué? Porque el funcionario público tiene miedo. Lo hago más abstracto para que haya menos probabilidad de fallar. Porque si fallo, la Contraloría me va a caer. Y si la Contraloría me va a caer, me van a votar. Entonces, eso tiene mucho que ver con un tema de que deberíamos tener un servicio público, servicio civil, estable. O sea, de que voy a fallar. Por robar, evidentemente, me deberían votar. Pero porque un plan no salió como esperaba, no necesariamente me van a votar. Ahora, ¿por qué no salió como esperaba? ¿Fue por un tema de negligencia o no? Eso es. Entonces, darle a los funcionarios públicos una suerte de seguridad para que se puedan lanzar, tener objetivos específicos y poder tener retos más claros. Eso no creo que no sea porque, no creo que sea porque somos malos planificadores. Es que no tenemos el contexto para hacer buenos planes. Correcto, doctora. Muchísimas gracias. Esther Dionila nos dice, felicitaciones por su excelente ponencia, muchos éxitos. Nos adherimos a ese comentario. Realmente nos ha gustado mucho su ponencia y esperemos contar con su participación en futuros eventos. Bueno, si quedó alguna duda o algo, los invito a escribirme a mi LinkedIn, que ahí se los he pasado a los chicos. Bueno, mi nombre es Juliana Paredes, G-U-I-L-L-I-A-N-A. Me encanta conversar del tema. Aquí Valeria me decía cómo se puede hacer en el campo de diseño de las... ¿Cómo se puede hacer? No, podría darnos un ejemplo, Juan, Juan, un ejemplo de otros países en políticas públicas que podrían... Uy, podría darte miles de ejemplos, Juan. Escríbeme, escríbeme el correo y te puedo mandar papers y ejemplos de Asia, pero en un contexto diferente al nuestro. Recuerda que los asiáticos son muy obedientes y te puedo mandar también ejemplos de países más retadores, con una cultura distinta, que se ha logrado el objetivo con intervenciones muy chiquititas y muy baratas. Correcto. Muchísimas gracias, estimada doctora. Eso sería todo por hoy. Gracias a ustedes. Ya nos estamos viendo. Estimados participantes, eso ha sido todo por hoy. Les vamos a dejar el correo a la doctora y LinkedIn también en el chat de WhatsApp para que puedan ahí hacer las preguntas que quizás no se han sido absueltas el día de hoy y nada, tengan un excelente fin de semana y cuídense. Gracias.